En el marco de la celebración de la fiesta de la palabra, se llevó a cabo la presentación de la novela El Corazón de la Secuoya. Esta obra se convierte en la cuarta publicación del escritor sonsoneño Andrés Felipe Madrid Escobar. La historia da a entender que se está aludiendo al árbol sembrado por Joaquín Antonio Uribe y que le cayó el 7 de abril un rayo. Es una metáfora de cómo se encuentra el corazón humano ante una ruptura de diferente tipo. Puede ser del conflicto armado, una ruptura amorosa. En sí es un corazón agrietado, esa es la narración, por eso es el hilo de la narración. Contada por un niño que vivió el conflicto armado en Sonsón, que ocurre en una vereda que tal vez puede ser como Macondo, una vereda que no existe. Sabemos que entre Sonsón y Argelia hay una vereda que se llama La Soledad. La novela ocurre en una vereda que se llama La Vereda Desolada. También se hace mención a La Quiebra, a la escuela de La Quiebra, que hoy no existe. Es un niño que ha perdido la mamá, el papá en la violencia, entonces la maestra representa todo para él. Entonces es un acercamiento entre la profe Marta y el niño y toda la novela va en esa relación. Finalmente Miguel se va para Medellín y crece y ya lo que sigue ahí en la novela, pues los invito a que la lean. Esta novela fue ganadora de la convocatoria pública en Cultura y Patrimonio 2017. Antioquia piensa en grande la cultura y el patrimonio. Es muy gratificante porque esta novela la había mandado cuatro veces a la convocatoria de estímulo, o sea, hace más de cuatro años estaba con el propósito de publicarla. Yo sabía que cuando lo sometía a los jurados no era para ganar, sino antes para ir alimentando y nutriendo más la novela y fortaleciendo mi escritura. Entonces tuve en cuenta cada una de las asesorías y las observaciones y lo mandé nuevamente al concurso. Es un proyecto que vincula a mucha gente, vale mencionar a un ilustrador que yo admiro mucho, que es Sonsoneño, que es Julito. Él está trabajando de lleno en el concepto de la obra. Son 27 capítulos de la novela y Julito está ilustrando cada capítulo de una manera... O sea, es como si Julito fuera escrito conmigo en la novela. Estamos hablando un mismo lenguaje ilustrador-autor y eso me tiene muy contento de que es un trabajo en equipo y espero que los sonsoneños lo lean. El lanzamiento oficial de esta publicación se tiene programado para el próximo 28 de noviembre.